El gordo te manda esto, dice que ya todo está listo, ¿qué van a hacer? El miércoles como a las 3, métete al baño cada vez Lo mismo, lo mismo Arregla con el guardia, está listo y dile que el resto se lo vamos a dar ese día No se vaya a poner pendejo y después no aparece Anda, busca el tronco